El expediente se está tramitando, que va a un buen ritmo, que ha habido reuniones tanto del Colegio de Arquitectos como de los responsables de diputación del equipo de gobierno para intentar cumplimentar toda la información que se requiere para que con el estudio de la misma se puedan tomar las decisiones que sean necesarias, oportunas y jurídicas. Hay datos que son confidenciales, que no podemos dar ni se va a dar. Los datos que están y que en su día se pusieron a disposición de la diputación están custodiados por parte del recurso humano. Se sabe quién es el responsable ahora mismo, que es esta señora que tengo aquí, que tengo yo aquí. Y una vez que el expediente se concluya, una vez que el expediente robe las conclusiones que sean necesarias, que yo creo que va a ser de cara inminente, vamos a comparecer, se va a dar todo tipo de explicaciones, se va a informar sobre las conclusiones que tenga el expediente, una vez que sean oídos tanto los afectados, en el caso de que los denunciados y a los grupos políticos y a la diputación. La normalidad en un trabajo muy delicado. Queremos trasladar la idea de que se está trabajando, que se lleva trabajando desde hace muchos meses, solicitando a quien tiene los datos y la información, los elementos necesarios para que nosotros, en el expediente que está abierto, que es una información reservada, y en las actuaciones previas a esa información reservada, que también se hicieron tanto a finales de 2003 como durante todo el año de 2014, bueno, pues poder valorar en base a las solicitudes que nosotros hemos tenido que realizar, la procedencia reservada.